Estamos en contacto con Emiliano Pella, secretario general del Partido de la Gente. Emilio, muy buenas noches. Buenas noches, Connie. Buenas noches, Marías. Bueno, no tenemos al candidato, pero tenemos al secretario general del Partido de la Gente. Bueno, hay que tener humor a esta hora de la noche. Quiero preguntarle, Emilio, si ustedes esperaban este porcentaje, que para muchos ha sido una sorpresa, y ¿quiénes son los votantes de Franco Parisi? Bueno, sí, nosotros esperábamos esta cantidad de votos, incluso más. Y también esperábamos una mayor cantidad de diputados y también eventualmente algún escaño dentro de lo que es el Senado. Y eso implica también entender que los votantes del Partido de la Gente son personas que viven el mundo común, el mundo ciudadano, personas que de Arica Magallanes han tenido una visión de querer generar un cambio en términos de política. Entonces, desde ahí, desde diferentes puntos de vista ideológicos, desde puntos de vista diversos, en realidad, de Arica Magallanes, es que entendieron que la figura del Partido de la Gente y su candidato presidencial, Franco Parisi, era una alternativa para poder generar un cambio en Chile. Así que, en términos prácticos, más allá del resultado y los números que hoy en día estamos viendo en términos de 12.000 votos, más o menos, nosotros estamos contentos porque se está generando una nueva opción de hacer política en Chile desde el centro, desde las personas, desde las ideas y desde fuera de la masa política tradicional. Y desde fuera del territorio nacional también. Me gustaría saber, primero, por qué Franco Parisi no está telemáticamente, porque sabemos que está con COVID. Pero, ¿y si va a estar, ya sea presencial o telemáticamente, da igual a estas alturas, en negociaciones a partir de mañana con alguna de las dos candidaturas? O en conversaciones, porque uno suena siempre, uno dice negociaciones. Yo no le veo ningún término peyorativo a negociar. Negociar es conversar, es llegar a acuerdos, pero si le parece malo el término conversar, dialogar con alguna de las fuerzas políticas que pasaron la segunda vuelta. Sí, es importante entender ahora que el término telemático parece que ya no es tan complejo como lo era hasta hace un día atrás. Franco, en este minuto, se encuentra saliendo todo lo que es el proceso de COVID, así que, en realidad, está un poquito alejado todo el proceso político que se suscitó el día de hoy, posterior a las elecciones. Pero, como partido de la gente, nosotros estamos siempre vinculados a la ciudadanía. Y, en base a eso, lo que pensamos, tanto Franco, siendo un adherente más del partido, como el partido propiamente tal, es que nosotros vamos a tener que tener una conversación interna con todos nuestros adherentes. Nos debemos a ellos y, finalmente, son ellos los que determinan los pasos a seguir, los puntos de acción. Así que, en realidad, en este minuto, nosotros seguimos trabajando desde un punto de vista práctico respecto a lo que vengan adelante. Emilio, como suele hacerse esta pregunta, se la voy a plantear. ¿Da lo mismo quién gobierne a partir del 11 de marzo, si Gabriel Boric o José Antonio Kass, para los militantes del partido de la gente que usted los conoce bien? ¿Da lo mismo? Para nada. Siempre es importante entender que Chile necesita diferentes liderazgos, sobre todo entendiendo la dinámica de lo que implica estas últimas elecciones. Vimos mucha gente votar, vimos mucha participación ciudadana, también vimos mucha gente que no pudo votar a última hora. Entonces, entendemos nosotros que la dinámica está supeditada a las propuestas. El partido de la gente, cuando planteó una propuesta de gobierno, su plan, su proyecto de trabajo, junto con su candidato, planteaba una serie de alternativas que venían directamente de la ciudadanía. Entonces, obviamente que no es lo mismo quién gobierna el país. Pero finalmente, así como las propuestas nacieron de la gente, es la gente... ¿Se lo planteó distinto, entonces? ¿Hay alguna preferencia? Cuénteme. Eso lo determina finalmente el adherente del partido de la gente. Nosotros, como organización política, tenemos una virtud que implica, a través de una consulta, a través de una consulta con todos nuestros adherentes. Democracia, como debería generarse en un partido político. Ya, pero para entender, por ejemplo, porque yo entiendo que ustedes digan, lo van a determinar los militantes del partido de la gente, pero ustedes como dirigente, usted como secretario general del partido y el candidato por el que votó esa gente, ¿usted se siente más cercano del proyecto de Gabriel Boric o el de José Antonio Kast? Más allá de lo que vote finalmente, de a quién apoyen, ustedes. Yo como secretario general del... Perfecto. Yo como secretario general del partido de la gente me debo a la gente. Franco Parisi se debía a sus propuestas y eso lo vamos a determinar en conjunto, todos. No hay una particularidad hacia uno u otro lado. Como le digo, finalmente es la gente la que debe tomar una decisión. Ya, pero, por ejemplo, si retrocedemos hace cuatro años, Franco Parisi no le dio su apoyo a ninguno de los candidatos que pasaron a segunda vuelta. ¿Podría ocurrir también lo mismo? Y era su punto como independiente. Si tiene todo el derecho, le estoy preguntando si nuevamente podría repetirse ese escenario. Es que es diferente. Franco Idia es un adherente más dentro de lo que es la orgánica del partido de la gente. Por ende, la estructura, en términos macro, está supeditada a una consulta ciudadana interna de los adherentes. Emilio, Rojo Edwards y Natalia González le quieren hacer algunas preguntas. Rojo luego y las hacen juntos y para que conteste él ambas. Por favor, Rojo. Emilio, ¿cómo estás? Acá el Rojo Edwards. Me tocó algunos debates con personas del partido, candidatos al partido de la gente. Y me dio la impresión, dado el tipo de debates en los cuales me topé con ellos, por ejemplo, Emprendimiento, la SECH y otras organizaciones, que el tema de Emprendimiento, los abusos del Estado y el tema de la democracia directa son los temas principales que representan de la mejor manera las causas por las cuales trabaja el partido de la gente. ¿Son esas las principales causas que tú crees que los votantes que adhirieron a Parisi tienen en su corazón, digamos? ¿O cómo se convence? ¿Cuáles son las temáticas principales que tiene el votante Parisi? La primera sería la rebaja de los sueldos de los altos cargos que existen, como por ejemplo diputados, senadores, los presidentes. Ese yo creo que es el punto inicial de poder generar un punto de vista del partido de la gente. Que nadie más gane por sobre 5 millones de pesos. Que la gente pueda tener devolución respecto a los impuestos de sus medicamentos. Por ejemplo, la rebaja al combustible. Como por ejemplo la revisión respecto al caso de Sename y los más de mil niños muertos que finalmente quedaron en nada. Todas esas son las cosas que mueven a los adherentes del partido de la gente. Obviamente que el emprendimiento también es importante. Ojalá que existiese en términos prácticos a lo menos 3 o 5 años en que los emprendedores tengan una exención tributaria para efectos de que pudieran levantar finalmente sus proyectos después de lo que implicó la pandemia y todo el proceso social. Entonces son varias las temáticas. Son más de 200 propuestas que tiene el programa de gobierno y que tocan diferentes tópicos. Entonces es importante entender que hay una gradualidad y una variabilidad muy grande. Darika Magallanes en términos de lo que la gente que está dentro de lo que es el partido busca. Pero me da la impresión que Rojo de Guay le está ofreciendo inmediatamente conversaciones. No, no, no. Estoy pensando en Bozal. Estoy pensando en Bozal. A mí me dio la sensación que le estaba preguntando qué es lo importante para usted para ver si nosotros se lo podemos dar. Pensále gratis. La primera parte de la exención. ¿Qué es lo importante para usted? Lo único que le puedo decir yo. Mire, para nosotros lo importante es poder determinar y ver de que Chile debe cambiar. Y el partido de la gente llegó. Hace seis meses el partido de la gente no existía. Ya, pero todos piden eso. No estaba en la brújula política. Hoy, sí, pero hoy hay que determinar de que nuestros diputados que se van a sentar en el próximo Congreso van a ser parte relevante respecto a la aprobación o no de las leyes supeditadas al bien de la ciudadanía. Entonces vamos a ser parte del aspecto político y vamos a ser necesarios para un diálogo ciudadano. Entonces yo creo que todos los puntos de vista son necesarios. Hay que conversar. Hay que dialogar. Pero yo creo que tenemos por sobre todo que entender que la ciudadanía ha dado una señal de que el partido de la gente es hoy un nuevo protagonista. Siete diputados obtienen hasta ahora el partido de la gente. Natalia González le quiere preguntar a Emilio. Sí, Emilio, buenas noches. En alguno de los temas más candentes hoy me gustaría saber su opinión y la del partido de la gente independiente que hoy no tengan una manifestación clara de la candidatura a la que apoyarían en segunda vuelta. Pero bien en concreto, ¿el partido de la gente está a favor de la ley de indulto? ¿El partido de la gente qué piensa en migraciones? ¿Y el partido de la gente cree en las pensiones con cuenta individual de propiedad de los afiliados? Tres temas bien puntuales. Mira, mira, respecto a los temas están supeditados directamente, como te lo vuelvo a repetir, a la respuesta de la ciudadanía. Nosotros tenemos la democracia digital como una democracia vinculante. Eso significa que si tú me preguntas hoy por un cuarto retiro, hasta el día de ayer, en proceso de campaña, efectivamente estábamos a favor de un cuarto retiro. Pero hoy en adelante, todo lo que esté determinado respecto a las propuestas está supeditado a la democracia digital. Nuestros diputados se van a obligar. ¿Pero dónde están los principios? Para con la ciudadanía a preguntar. No, los principios son otros. Los principios tienen relación con términos orgánicos del partido de la gente, que dicen, por ejemplo, relación con la democracia, la regionalización, el autofinanciamiento y la independencia política. Pero ustedes obtuvieron una votación muy alta en el norte del país. Por ejemplo, la posición del partido de la gente o del candidato París y respecto de migraciones. ¿Cuál es? La propuesta de Franco París dice relación, o decía relación hasta el término de la campaña, en términos de poder, que el ingreso de las personas a Chile fuese determinado por una visa. Y aquellas personas que no cumplieran con estos procesos debían salir. Pero eso finalmente es un proceso de candidatura y un proceso de la visión de Franco respecto a una política de gobierno. ¿No es cierto? Pero el partido de la gente también tenía que ir revisando diferentes puntos de vista que tienen que ver también con las políticas de Estado respecto a todas estas áreas. Entonces, hay un trabajo mancomunado. Emilio, solo una pregunta final. ¿Va a venir al país el candidato o se va a quedar en Estados Unidos y esta parte de la segunda vuelta también la va a enfrentar en forma telemática? Mira, nosotros mañana nos vamos a reunir con Franco como directiva y vamos a comenzar ya a levantar todo lo que implica la segunda parte del proceso. Por eso, ahí probablemente vamos a tener un poco más de claridad respecto a los pasos a seguir tanto de nuestro ex candidato y ahora líder del partido como propiamente de los candidatos que fueron electos tanto como diputados. Oiga, pero José Antonio Kass en su discurso hoy día los nombró directamente. Dijo que iban a ir a conquistar o tratar de invitar. Nos invitó de alguna manera tanto al candidato Parisi como al partido de la gente y la gente que votó por ustedes. ¿Qué le responden a esa invitación? Muchas gracias, nos han invitado de varias partes, nos han invitado de diferentes sectores políticos, así como la semana pasada los diferentes sectores políticos nos atacaban y atacaban a nuestro candidato. Entonces, yo creo que estamos en este minuto en suma cero, tenemos que conversar con los adherentes, tenemos que ver qué viene adelante y desde ahí probablemente vamos a ir generando una visión más bien práctica respecto a lo que la ciudadanía quiere. Emilio Peña, secretario general del partido de la gente, gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a usted, hasta luego. Hasta luego.